Hola, ¿cómo están queridos amigos? Quiero saludarlos, me presento, mi nombre es Jesús Jiménez, soy productor audiovisual y desde siempre me ha gustado mucho lo que es el medio audiovisual, luces, cámara, acción. Por eso desde que José Luis Martínez Zamora y su programa Tecnofix TV me dijeron, Jesús, debes presentar la nota cultural de una, dije que sí. ¿Por qué? Porque hablar de cultura, estar con las personas, definitivamente esto es lo mío. Por eso, esta sección la queremos inaugurar hoy desde el hermoso municipio de Búgala Grande, una tierra que a modo personal me gustaría calificarla de amable, tradicional y hospitalaria. Tres factores importantes, porque voy a decir que las calles son impecables, que la amabilidad de su gente se ve latente en cada ciudadano y por supuesto la paleta de colores de estos mecatos es fabulosa. Señores, con la cámara de José Luis Martínez Zamora, mi nombre es Jesús Jiménez, ¿qué tal si vemos un poco de cultura de Búgala Grande? Aquí están las imágenes y por supuesto todo lo que venimos viviendo en este hermoso municipio. Veamos. Tecnofix TV, hoy originando desde el municipio de Búgala Grande, un municipio perteneciente al centro del departamento del Valle del Cauca. Búgala Grande, un municipio que se encuentra a 113 kilómetros de Santiago de Cali, la capital del Valle del Cauca. Búgala Grande fue fundado por Diego Riquifo Salazar. Su temperatura promedio es de 23 grados centígrados y cuenta con una población de más de 25 mil habitantes. Dentro de sus características geográficas cuenta con dos regiones, una plana correspondiente al fértil Valle del Río Cauca y otra montañosa ubicada hacia el oriente, territorio bañado por los ríos Cauca, Búgala Grande y La Paila, siendo considerada como centro comercial y agrícola en donde se explota también minas de oro, carbón y cal. La actividad económica del municipio de Búgala Grande está determinada por la agricultura, la industria y la minería. Entre sus sitios de intereses general, está la capilla de Nuestra Señora de Concepción ubicada en el corregimiento del Overo, la estación del ferrocarril, como la vieja estación de bomberos y el hospital San Bernabé. De Búgala Grande se destaca el famoso cholao, que desde hace 23 años es el deleite de los centrovallecaucanos esta mezcla de hielo raspado, jugo, frutas y mucho dulce. Su gente nos cuenta cómo es pasar una tarde comiendo cholao. Buena, muy buena, es una experiencia que le gusta a mucha gente, ya que es como algo de la cultura del valle, el cholao, muy rico. No, muy bien, es algo que nos representa muy bien al municipio. ¿Cuántos cholaos por día? No, digamos que por semana dos. ¿Dos cholaos? Sí. Este es Búgala Grande, esta es su gente. Hoy Tecnofils TV presenta la belleza de su gente, su armonía, su bienestar, su hospitalidad. Búgala Grande en el centro del Valle del Cauca. Una vez más, la amabilidad de la gente se ve reflejada en los testimonios y todo lo que tuvieron que decir los habitantes de Búgala Grande, porque este municipio, sin duda alguna, 5 de 5, digamoslo así de esta manera. La invitación está abierta, como yo lo dijeron, para que visiten Búgala Grande. Mañana o dentro de 8 días, más bien, tendremos la visita a otro municipio. ¿Cuál será? Aquí estarán las redes sociales para que ustedes hagan la invitación concreta para que Tecnofils, su programa Tecnofils TV, llegue a su municipio. Mi nombre es Jesús Jiménez y nos vemos en la próxima nota. Hasta pronto. Todos los sábados, desde las 3 y 30 de la tarde, ¡Conéctate con Tecnofils TV! El programa que te trae variedad y entretenimiento a tu pantalla. Porque estamos aquí, allí y en todas partes.